¡Otra vez! ¡Eso! ¡Perfecto! ¿Se habrá lastimado mucho? ¿Habrá que llamar a la emergencia? ¿Necesitará un donante de sangre? Yo puedo donar sangre si hace falta. No, tú no puedes donar sangre ya que tienes que tener entre 18 y 65 años. Además debes tener un buen estado de salud, no puedes estar resfriado. Si vas a donar debes tener cédula vigente y en buen estado. Debes de pesar más de 50 kilos y haber descansado al menos 6 horas la noche anterior. No ingerir sólidos y lácteos 4 horas antes. Te recomiendo tomar muchos líquidos, té, café, mate, refresco y jugas azucarados. Tú no puedes donar, pero puedes decirle a tus familiares que venga. Además les puedes decir que venga la cámara. ¿Sabías que viene el Hemobusa acá a la escuela? ¿En serio? Sí, este jueves 27 de junio de 8 y 30, 14 y 30, viene el Hemobusa a la escuela 53. Puedes anotarte y venir a donar. Recuerda, donar sangre es un acto de amor. Y al final, ¿qué pasó con Matías? Ay, al final no era para tanto. ¡Los esperamos!